El proyecto de construir un vertedero en San Martín de Balbení continúa adelante. Ha sido uno de los temas que se han debatido en el Pleno de la Diputación de esta mañana, porque la mitad de los diputados estaban en contra de este proyecto. Al final se ha rechazado la propuesta de Izquierda Unida de retirar el centro. Jesús Julio Carnero ha sido el encargado de deshacer el empate con su voto ante la ausencia de Eduardo Marcos. En el municipio la mayoría de los vecinos son favorables a esta instalación. Influye principalmente ese desarrollo económico, industrial y sobre todo laboral en la zona. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El número de bajas laborales ha aumentado en Valladolid en los últimos meses. De hecho, entre enero y agosto se han contabilizado 3.200 bajas. 400 más que en el mismo periodo del año pasado. Una de las causas puede ser la progresiva salida de la crisis, pero no la única. Los expertos aconsejan a las empresas cuidar a los empleados, por ejemplo, con técnicas de motivación. Un cuestionario de reincorporación tras una baja. Es decir, cuando un trabajador tiene dos o más bajas, cuando vuelve a la empresa, que su manager, su jefe, quien se decida dentro de la organización, le haga una entrevista, una entrevista en positivo, donde se le explique por qué, por qué estado de baja, cómo le puede ayudar la empresa. Esto lo que hace es ganar conciencia a la plantilla. El Ayuntamiento de Valladolid reclama a la Diputación 3 millones de euros para mantener el convenio de bomberos. Al parecer, el cuerpo atiende también las emergencias que ocurren en los municipios que la rodean. Y por este servicio, la institución provincial paga 150.000 euros anuales. El consistorio cree que esta cifra es ridícula y aseguran que si no hay un acuerdo, la capital va a retirar sus bomberos del Alfoz. Ha habido buena voluntad y la hay de seguir prestando el servicio más allá de lo que es nuestra competencia, pero eso también tiene que repercutir de alguna forma en la ciudad. Es decir, no podemos hacernos cargo en estas condiciones de un servicio, de una actuación que no es competencia nuestra. Unas gafas que te permiten visitar en 360 grados cualquier ciudad del mundo sin moverte del sofá de tu casa. O una tableta que se convierte en tu guía virtual por un museo. Son algunas de las propuestas tecnológicas que se pueden ver en la Feria de Turismo de Interior. Y es que las empresas del sector incluyen cada vez más herramientas de innovación. Cada día se suben 100 horas de vídeo de YouTube, cada minuto prácticamente se suben, y muchos de esos escenarios de nuevo están enfocados a turismo. Hay gente haciendo cosas muy innovadoras, sobre todo con tecnologías 360. Más del 42% de las búsquedas de información cuando alguien quiere tomar una decisión sobre una oferta de turismo se realizan hoy precisamente investigando en YouTube.